Sin luz permanece desde hace ya algunas semanas la cancha de las torres del barrio Pueblo Nuevo, esto ante el robo del cableado del alumbrado público de este sector del acomodado de Barranca Bermeja. A esto se le suma el hurto de las bancas, de 14 de ellas solo quedan 4. La delincuencia se ha ido apoderando de esta zona, desvalijando poco a poco este lugar de recreación, situación que tiene preocupada a esta comunidad. Se nos ha estado presentando robos continuos, primero con las instalaciones eléctricas que manejan el alumbrado público alrededor del parque. Y ya ahorita ya pasó a mayores y se están robando, noche por media se están robando las bancas. Eran 12, 14 bancas y ya no existen sino 4 porque el resto se las ha robado en las horas de la noche. Ya habíamos solicitado la colaboración de la policía a través de la acción comunal e hicimos reunión con ellos, pero hasta el momento no hemos tenido de pronto nada favorable con respecto a lo sucedido. Pese a los constantes llamados a la policía y a los entes correspondientes, poco se ha hecho para mitigar estos hechos de inseguridad. Su principal temor es que después del robo de los elementos del parque, sus viviendas, sean el próximo blanco de la delincuencia, que andan campante y sin ley y que cada día se incrementa en esta zona de la Comuna 2. En cualquier momento ya no nos van a robar eso, sino que van a empezar a robarnos en las casas las tapas de los contadores y quién sabe qué tantos daños más nos puedan ocasionar. Se sienten indignados de que estos espacios de recreación sean utilizados para la delincuencia y no para el sano esparcimiento de las comunidades. Hacen un llamado a la autoridad competente. Nos angustia porque estamos a la merced de los desadaptados y usted sabe que si era un espacio con luz y está siendo víctima de vandalismo, ahora un espacio que en este momento se encuentra a oscuras con muchísima mayor razón. Así que el llamado es para las autoridades, para que de verdad se apersonen de esta situación. No podemos permitir que los espacios que son de recreación se vayan acabando, se transformen y que no haya ninguna intervención por parte de la Policía Nacional para que por favor de pronta captura a estos individuos y sobre todo el llamado también a las personas que compran este tipo de elementos robados, por favor no lo hagan. Están a la espera de que las autoridades se apersonen de estos hechos de inseguridad que ha venido afectando en gran manera a los habitantes de este sector del barrio Pueblo Nuevo.